mi gente ya empezó a caer nieve otra vez un poquito no mucho pero ahí se ve que va cayendo una que otra pluma de guajolote mi gente miren ahora se está cayendo nieve ahora si y va a seguir cayendo creo que toda la noche ya se está llenando aquí de nieve todo todo esto es montones nieve ahorita vamos a empezar a limpiar porque se puede caer uno aquí ya se llenó todo el camino aquí a ver más o menos llega todo lo que sea asume el pie ahí para que se vengan acá al frío a disfrutar de un cafecito con un pan miren mi gente como está el camino los árboles la nevada que cayó ahora se cayó nieve como no caía en otros años se ve bonito pero ya en la noche o mañana se va a poner más frío se puede resbalar uno si no camina bien tiene que andar uno con cuidado este carro ya ni se ve no se ve porque está al montón pero quedó tapado miren como caen nos caigan encima nos aplasta porque se empieza a derretir y cae de arriba por ahí la gente limpiando para sacar los carros o salir a sus casas de sus casas pues mi gente así cayó la nieve aquí en Redding están todas las calles llenas unas no han limpiado y pues no se puede pasar otras tenemos que caminar así como usted hasta unos 3-4 días empiezan a quedar medias limpias la gente sigue limpiando todo el camino va a estar así igualito mi gente como está todo se ve perrón se ve perrón pero para andar caminando ahí no ahí no está chido pero uno que es todo terreno donde quiera cruza donde quiera camina y ya pues aquí andamos caminando como si nada vamos a resbalarnos en la nieve mire ya se cayó Adrián ¿estás bien? ahorita vamos a ir para allá arriba se ve que está bueno el ambiente por allá a ver si se alcanza a ver la gente por allá ya andan unos cuantos ya dándole con todo por allá se ven otros ahorita vamos a ir para allá a ver qué tranza con la banda con la banda nada más está feo el camino hay que caminar entre la nieve ahorita vemos como llegamos allá mi gente estamos acá nos vamos a aventar aquí en la nieve estamos listos para aventarnos en el primer resbalada nada más que no puedo grabar porque se me cae el celular porque se me cae el celular gente aquí seguimos resbalándonos aquí en la nieve ya se nos está haciendo tarde pero aquí seguimos le estamos dando solo un pedazo porque hay otro pedazo más para arriba pero agarra mucha fuerza y está más peligroso pero aquí vamos a seguir resbalando hasta que amanezca ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? No, 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 no. No, 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 no.